¡Suscríbete al canal! 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 Por favor. ¿No puede así? No. No, no puede. Si, por eso dije que no. Mira. Y... ¿Cómo subimos acá? Es una buena pregunta, Billy. Ah, par, si no había nada, comenzé a salir. Ah, mira. Aquí. Cerro, por acá. Ah, pendejo, allá arriba. Ah, y no alcanza la ventana. Ah, que hay escalera tan mal. Y desde acá... Creo que se puede, ¿no? Ah, mira, desde acá se puede subir acá. Lo ideal sería que nos cayera la caja bien allá, ¿cierto? Sería lo ideal, pero comprémosla, ¿no? ¿O qué dice? Ah, ya tenemos tan maricas. Ya me soy de aquí, perro. Hay de todo. Súbete. No, estoy acá, viendo acá. Estoy acá, viendo acá. Estoy acá, viendo acá. Ah, pero dónde está, güey. Arriba, arriba acá. Uy, no, perdón. Marica, ¿te acabas de romper un vidrio? Sí, 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 sí. Pues vamos y compramos rápido, marica. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está la tienda? ¿Abajo? Vírala acá. Si no funciona acá. Ah, no me ha fijado, marica. No sé si esto está hermoso. Maricón. Severo es usted. Entraten. Y lo tiras acá adentro. ¿Pero en dónde? Para acá, Alfonso, para acá. Acá, justamente acá. A ver, acá, ok. A ver. Literal, estamos en toda la mitad, marica. Ya. Cojamos de una vez Ghost, y si yo me estoy obligada de la segunda arma. ¿O no? No. 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 ¿Qué tienes? ¿Sniper? No, MP5 y Kilo. Buena, buena, buena. Una clase de hace mucho tiempo. ¿Qué tal aquí lo perro? Está como más faves y tan. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. La Grau, man. No, la Grau. Ayer me pareció una fortuna. Está re power, pero con una mira especial. Sí, la... La Skull Combat. No, otra. Por eso, la Skull Combat Pro. La... 4... La 840, si no estima. Ah, que no sé cómo es la base de coca. Jajaja. ¿Eh? Pero está... Buenísimo. Re buena, re buena. Tenemos buena zona, güey, güey. Ajá. ¿Dónde no sabe... Dónde irá salir la caja, güey? Mmm... Mmm... Hacia donde no sabe... ¿Dónde irá salir la caja, güey? Hacia donde esté la gente. Si lo parece que sí, güey. No se adelantó. Ahí ve' ahí nomás. Una caja, güey, warum. Ah, es que el man se mató, mira. A ver. Jaizes. Yo pensé que... no sé yo, va a correr. Si quieres ya cae un AT. Va a puchar el eco, ¿ya tienes? Voy. Ya estoy de vuelta acá en bomberos. Uy, aunque mira que... mira que se volteó la zona, güey. ¿Gorda? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, perro? Mira el mapa, mira, mira, mira la zona, mira la zona, perro. ¿Nos vamos por la montañita? No sé qué dices, güey. Es que por eso, digamos, ¿qué dices? Yo creo que podríamos aguantar una o dos zonas más acá, güey. Vale, dale. ¿Y qué llevo, güey? ¿M16 o grau, perro? ¿Qué dices? M16... es que le diría yo. No me tiras con lo que te sientas como. No, 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 es que no sé, perro, no sé. Te preocupa todo. Acá. ¡Hetia! Comprate tu cel. De una vez acá, hombre. Ehhh... ah, listo, listo, listo. Marica, ¿por qué no bajaste por acá? ¿Por dónde? ¡Aaaaaaaa! Espera. ¿Aquí donde sale uno? Espera, espera, espera que estoy conociendo. ¿Estás corriendo aquí? Si, niño Y comparamos que... Ah, no nos alcanza para llegar balitas No puedo, no va bien No alcanza Si quieres tirame y lo acompa Pero entonces guardemos ¿Qué dices? No sé, weón Yo digo que esto se va a terminar volteando un poco más como por... O sea, va a cerrar justamente como por acá arriba Como por estos lados Puede ser, puede ser Entonces, ¿a qué posición nos toca coger? La altura, ¿no? Si, weón Marica, está haciendo un frío Hiper Estoy con un saco, con capota, con de todo Espérate, me muevo si nuestra mierda me saca, weón Eso sí Y vamos a los espéramos Que si nosentionemos Que si nos hagan En cada Y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajarp! Pantalo Bueno Siempre me gustaba mucho el diseño de esta de esta kilo Si, es linda Y a Carto no coge a una kilito, que belleza. Que belleza. Es re linda, wey. Un man en el grupo de Facebook, de Call of Duty, la imprimió en 3D y mostró todo, wey. La pintó, le hizo a Damasco. Ush, que piró tan capo, man. Me imagino, wey. Ush, pero nada de belleza. Ahí fue. Él la enmarcó y la pegó en la pared. Uy, perro. Vámonos a Central Sur. Eres visionario. Uy, papi, el centro... No, mentira, pero es que... ¿Qué dices tú? O nos podemos hacer acá arriba, man. Vamos, 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 vamos. Ahí pasa para tener mejor ángulo. Para que no nos llegue como loca la gente. Porque ahorita nos pasó eso. Que la rotada nos culiaron ahí, Pedro. Oye. Ejo él de acá. Nadie creía en mí cuando me dijeron que yo era un loco. ¿Quién es el loco ahora? ¿Esto solo es techo-techo o si? No, este no es solo el techo ¿O cómo se trae? Si, hasta solo me entra Y es que podemos aprovechar y rotar con esto Me gusta, me gusta Eso si es verdad Gente acá ¿Qué, qué, qué, qué? Yo comencé a escuchar disparos ¿Te más sabes cuál va a ser, güey? Que acá nos pueden estar esperando también, marido Eso es lo que estaba viendo Bueno, yo no creo, pero porque si te das cuenta Subirse ahí es... Es muy arriesgado, marica Te pueden dar sniper de todo lado, güey No sé si es verdad, güey Nosotros acá, de esta, les pueden dar Incluso desde abajo Ahí en el puente No, es que se hacen ahí O menos es que se van rateando adentro Pero arriba, arriba no Que a veces se separen El tema es ¿Qué si conseguimos esta línea acá arriba? Bueno, el... El... El satélite No se iría bien, marica Fíjense yo Ok, ok Perro, cayó mal allá Creo que es gulac Y algo le damos, y algo le damos ¿Lo ves? No No, está adentro Pero no creo que sea gulac gulac O sea, acá yo es de paracaídas, pero Ah, entonces Pero entonces porque no dijo Nos acercamos un toque o qué Pues yo lo he visto loco No sé, güey No confío en esas cercadas así Bueno, vale, todo bien Entonces ya sabemos Bueno, vale, todo bien Bueno, además tiene que moverse Ah, ahí está Venga, te ves ¿Estás emitiendo en esa casita de acá? De ahí lo vi Y no lo veo, güey No, tampoco 48 Ya está en esa creo Tiene que estar loeteando, tiene que estar loeteando, tiene que estar loeteando. Miganlo. De nada. Vamos rápido a ver que dejo. Necesita acá algo luego. Bueno, no, balitas, pero no. Ay, no, no te la creo. Ahorita, en estos momentos, la mejor zona es esta, güey. Entre comillas. No, mentira, la mejor zona es esa, güey. El bombero. Mira, 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 mira. Más hijos diablos. ¿Estás sucediendo? Nos esta sucediendo? Comentrario示ano. ¿Fuantes haces apartment affairs? Uma mis. Se me acomparon o no. Si. Raqueado, no? Ahí están apuntando Tocamos de movernos un poquito Pero a donde marita Porque es que aca perdemos altura Aca perdemos altura Entonces que hacemos con los manes Va a tocar, va a tocar pushar ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, detenido es acá Uy, sniper Va, uno, uno Vamos Dale Va, uno, uno Muerto, uno Está Está allá atrás Está acá atrás Esto va, va, va Buena, buena, buena Nos tocaba hacer eso Si no, baila, güey Sí, sí, sí Vamos, vamos Otra vez allá, perro No, sí, sí, sí Esto sigue siendo mejor, ¿no? Lo tenemos a altura Claro, claro, güey Claro Papi, ya quedan nueve nomás, güey Toma es que no nos jodan de allá, güey Pues yo estoy mirando a este lado No veo gente Tampoco Mira, loadouts, loadouts Hay gente por acá cerca, güey Yo vi gente de acá, ¿vale? Mira, mira, mira En el puente Buena Y si no estoy mal Hay un dúo acá ¿Sí? De resto Todos están abajo Mira, mira, mira El camión, el camión ¿Puedo seguir? Está bueno ¿Qué hacemos? ¿Los damos? Mira, mira, mira Ah, mira, mira Sí, 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 sí Sí, 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 sí Buena, buena Tenemos que coger un teléférico, ¿cierto? Sí, sí, sí Van a coger teléférico Mira, mira, mira ¿Cuál, cuál, cuál? Creo que este lo coge No, 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 no ¿Se subieron? Creo que es uno solo Aquí abajo Aquí abajo Creo que sí cogen el teléférico Sí, 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 sí Se bajaron Sí, 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 sí uno acá abajo. En estas casitas de por acá. O lo mataron ellos, güey. No sé. ¿Estás corriendo? Yo sí. Digo que deberíamos coger acá arriba, güey. Rápido. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿De estos manes teníamos aún balas? No sé. No te me quedes. No te me quedes. Recarga rápido, recarga rápido acá. Ah, marica, creo que puedo coger esto. Pase allá, güey. Si quieres, quédate ahí. Quédate ahí. Yo vigilo acá. Dale. Me aseguro espaldas y breve. ¿Nos quedan dos solos? Sí, quedan uno y uno. Uno y uno, sí. Que tienen que estar acá abajo. Se supondría, ¿no? Quítale la marca de acá de azul, por favor. Tienen que subir, tienen que subir, negro. Hasta, hasta, hasta acá, hasta acá, en toda la puerta, marica, en toda la puerta. ¿Dónde, dónde? En toda la puerta, en toda la puerta. Eso, ahí, 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 ahí. Acá, justamente acá, en toda la esquina, amigo. Es que me da miedo que nos entren por este lado, por favor. Dale. No, 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 no. Para acá. Ajá, ajá, ajá. Marica, muy a favor de esa posición, güey. Ah, qué rica, perro. Acá nos ganábamos, tipo. No, 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 ni. Todo fue su posición de la N16, porro. para que siga diciendo que el man me reventó con una que no estimar si weon no hay paila, la kilo ya no es lo mismo de antes no perro, la kilo ya está forchita ya me saco llegamos a las buen 76 y 67 que rica que rica será que Martín no entra dijo que estaba en un torneo de rockerlick que ahorita entraba hombre que ahorita no entraba en un torneo de rockerlick